Hola, queridos amigos, pues yo aquí estoy feliz, estamos en Punta Cana, en nuestro programa Mentalidad de Alto Rendimiento, en el programa MAR, estamos con nuestros queridos compañeros, aquí estamos ya después de la actividad de la mañana, hemos hecho unos trabajos absolutamente extraordinarios, queridos Lars del mundo, estoy encantada de poder compartir con ustedes ese siguiente nivel, mente en calma, autotransformación y herramientas poderosísimas de autocontrol, de autogestión, de la tecnología, de temas muy, muy, muy profundos, recuerden, queremos llegar a un millón de lectores, así que Lars, aquí los espero. Hola, muy buenos días, feliz de estar aquí en Punta Cana, con un grupo de seres extraordinarios, en un entrenamiento que se llama MAR, mentalidad de alto rendimiento. Yo soy Miriam Ascorra Rejón, vengo de México, de Yucatán, y pues ahí tenemos el privilegio también de tener el mar, pero nunca lo había visto de esta manera, de realmente aprender con estas técnicas, de tener una mente en calma, autodescubrirme, autocontrolarme, darme cuenta que todo, 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 todas las respuestas están adentro de ti, adentro de mí, y pues realmente, pues es algo maravilloso que tú, si eres LAR, has estado en este tipo de entrenamientos de alto rendimiento, tienes que vivirlo. Cuando estuvimos en LAR, nos dimos cuenta de ese potencial enorme que teníamos, y ahorita nos damos cuenta que es real, esto es un milagro, es la realidad. Bueno, hola mis queridos LARs del mundo, mi nombre es Blanca Estela Huerta García, yo vengo de Ciudad de México, soy empresaria, y bueno, yo te quiero invitar a este entrenamiento de MAR. Si tú piensas que en LAR tuviste acceso a tu mayor potencial, pues te platico que en MAR vas a obtener herramientas súper poderosas para mantener tu mente en calma, bucear en tu autodescubrimiento y tener tu autocontrol. Entonces, date la oportunidad de asistir con MAR y está, de estar acá conociéndote y superando ese potencial día a día contigo mismo. Hola, Juan Manuel Núñez desde Venezuela, importador de tecnología desde Asia para América Latina. Uy, en este programa tan maravilloso, dando un nuevo paso hacia la excelencia, imagínense, en el mar, tenemos el mar a las espaldas, tenemos la inmensidad del océano diciéndonos todo, absolutamente todos los que somos capaces. Venimos de LAR y pasamos al mar donde estamos logrando lo que es nuestro autocontrol, nuestra mente en calma, que es lo más, pero lo más maravilloso que he conseguido en este programa. No nos abandonen, vengan con nosotros. Aquí vamos a encontrar cosas que ni siquiera nos imaginamos. Hoy estamos culminando un programa que nos está llevando a un nivel totalmente inimaginable, donde todos, absolutamente todos, podemos caber. Vengan con nosotros. Hola, mi nombre es Juana Patricia Aguirre Medrano, soy mexicana, vengo desde Michigan a hacer este hermoso reencuentro conmigo, a hacer este hermoso LAR que se llama MAR. Este segundo paso fue impresionante para todos los que ya son LAR, los invito a que vengan a reconocerse, a que sepan que hay otra cosa más allá de lo que es nada más el mundo y tener una mente muy bulliciosa. Aquí como el mar está en calma ahora, también al mar se pone mal. En ocasiones el mar sube la marea, está muy movido, entonces él también necesita estar en calma y nosotros aquí con él pidiendo permiso, con este hermoso sol, aquí con ayuda, podemos generar esa mente en calma, ese autorreconocimiento. Para mí fue extraordinario. Mi nombre es Beatriz Elena Rojas, nací cerca a la playa en Caracas. Mi vida ha sido en Bogotá, mas tú vuelves a la paz, a la paz que conociste cuando niña y que hace parte de tu vida. Por eso estoy acá, satisfecha de encontrar ese interior, esa satisfacción de recoger lo que eres y para dónde vas por tu propia decisión. Queridos LAR del mundo, vengan, aquí o en cualquier mar, vamos por nuestro océano interior a conquistarlo. Un abrazo muy fuerte. Hola, mi nombre es Karina Cabrera, yo vengo desde Quito, Ecuador y esta es una invitación para todos los LAR del mundo. Cuando empezamos este camino entendimos que hay mucho descubrimiento dentro de nosotros, que hay muchas posibilidades e imposibilidades posibles. Entonces, ahora que estoy en el mar, ¿por qué estoy aquí? Porque busco alcanzar mi mente clara, autodescubrimiento y autocontrol. Aquí hemos visto y trabajado con Norita unas herramientas maravillosas y nada mejor que sentir esa paz aquí en el mar, acompañadas de nuestro hermoso sol que nos da tanta fuerza. Solamente les puedo decir que esta es una experiencia que necesitan vivir porque es para una vida mucho mejor. Bueno, muy bien, ahí nos vemos, los esperamos a todos los LAR del mundo. Yo soy luz, soy amor, soy pasión, soy salud, soy dinero, soy lectura, yo soy LAR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!